En el corazón de los niños, todo es felicidad. En el corazón de los niños, cumplimos un año más. En el corazón de los niños, todo es felicidad. En el corazón de los niños, cumplimos un año más. Con bellas historias, consejos de la Biblia, los niños preguntan y lindas canciones. Venciendo obstáculos, responde y gana, tú te divertirás. En el corazón de los niños, todo es felicidad. En el corazón de los niños, cumplimos un año más. En el corazón de los niños, todo es felicidad. En el corazón de los niños, cumplimos un año más. En el corazón de los niños, todo es felicidad. En el corazón de los niños, cumplimos un año más. Amén. Hola amiguitos, a continuación les presentamos Recordando en el corazón de los niños. Recordando en el corazón de los niños, cumplimos un año más. Recordando en el corazón de los niños, cumplimos un año más. Me gusta estar en mi casa, celebrando tu pueblo. Se ponen ya a Dios Se ponen ya a Dios Palabras, palabras, palabras puertas Para Ría, Culpe, Pus chilling Palabras, palabras, que nos esticio El corazón de los niños, toda felicidad En el corazón de los niños, cumplimos un año Hola amiguitos, bienvenidos al segundo aniversario de su programa En el corazón de los niños Y nos recibimos con mucha alegría y un fuerte aplauso Vamos juntos, con mucha alegría y gozo Vamos juntos, con mucha alegría y gozo Con Iber, Vanessa y las petelinas, alabar al Señor con alegría Con Iber, Vanessa y las petelinas, alabar al Señor con alegría Que lo pases feliz Que lo pases feliz Que lo pases feliz ¡Qué vida! ¡Qué vida la fiesta! ¡Y cada paso es muy feliz! ¡Sí! ¡Muy feliz! ¡Dios le bendiga mucho amiguitos! ¡Amén! Hoy es un día muy especial para todos nosotros, ¿verdad Iber? Así es, hoy cumplimos tres años más y nuestro corazón está lleno, lleno de gozo ¡A ver, a ver! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro! ¡Qué bonito se les ve a todos muy contentos! Sí, estoy jugando que se encuentra más rápido la fiesta bíblica Y yo estoy ganando ¡Bien! 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 Y ahora con ustedes su programa favorito En el corazón de los niños! Amarte, servirte y darte todo mi ser Es lo que quiero hacer en los mejores sueños de mi vida Un año nuevo va a empezar y cada día una aventura será Llena de retos nuestra vida estará Y una esperanza en cada despertar Un año nuevo va a empezar ¡Ostinilla! ¡Que fue el momento más esperado! ¡El cuarto aniversario de tu programa favorito! ¡Recibamos todos con un fuerte aplauso a Ibe, Vane y el elenco del corazón de los niños! Un corazón de los niños ¡En la voz de Dios sentirás! ¡Cantando, canto y haces lindos! ¡En la voz de Dios encontrarás! ¡En el corazón de los niños! ¡En la voz de Dios sentirás! ¡En la voz de Dios sentirás! ¡Cantando, canto y haces lindos! ¡En la voz de Dios sentirás! 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 los años en una forma intensa, muy hermosa, emocionante, porque hemos visto crecer a un grupo de personas, de hombres y de mujeres en el área de las comunicaciones a través del programa de los niños que se convirtió para aún en nuestro propio equipo técnico se preparara y tomara una mayor formación. Un año más que hoy se cumple y este programa para seguir apoyando y respaldando a la niñez que tiene tanta necesidad de hombres y de mujeres de Dios que aman este ministerio. Es una bendición, ojalá todos puedan entenderlo y respaldarlo. Gracias a Dios por esta oportunidad que me están brindando de poder enseñar estas palabras para que las bendiciones de Dios sobreabunden de manera muy especial. Un saludo también para todo el equipo humano que ha trabajado con nosotros por todos esos años, por un esfuerzo, un sacrificio especial. A Vanecita como también conductora del programa, a todas esas niñas, y a las que tuvimos por nombre las de Celina, hablo de Guimenita, hablo de Leila, hablo de Keila, de Carmencita, de Rebequita, y Necita que estén acá con nosotros también, que trabajaron con tanto esfuerzo. Eso fue una experiencia que vivimos, muy linda, aún los propios padres de cada uno de ellos. Las largas horas que tuvimos de preparación ha sido una entrega incondicional y es una bendición. Así que agradecemos al Pastor Roberto, a todos los pastores que nos han apoyado, como el Pastor Estrada Maíz, la Mala Esposa, toda la Iglesia de Campo Grande, y toda la Mala Esposa, muchas iglesias que nos apoyaron allí de una manera muy especial, a cada uno de ellos, a cada hermano, a cada hermana, que se importaban porque reconocían el valor de este programa. Dios los bendiga a cada uno de ellos. Gracias por esta oportunidad que nos brinda de poder celebrar estas palabras en estas ciencias de aniversario del programa En el Corazón de los niños. Ahora escuchemos a la hermana Mercy Marrero de González, quien en todo momento estuvo al lado del Pastor Ismael González, apoyando en la producción del programa. Gloria al Señor, un saludo muy especial, lleno del amor de Jesucristo, a todos esos niños lindos que nos están sintonizando, que estamos cumpliendo un año más de este programa infantil en el corazón de los niños, de que es una gran bendición para cada uno de ustedes sintonizarlos y se gozan mucho. Damos gracias al Señor porque Él nos ha permitido, y Él es quien nos ha dado la gracia, de poder llevar este programa, que lo hemos hecho con todo amor, lleno de la gracia de Jesucristo. Y haber compartido un año más de esta gran bendición que el Señor nos entregó en este lindo país, el Perú, al cual amamos y vamos a estar siempre muy agradecidos del Señor, de todo lo que Él hizo con nuestras vidas. Y dentro de todo esto está este gran programa, El Corazón de los Niños, que para nosotros, en todo el trabajo que hemos podido hacer y colaborar en la obra del Señor, ha sido una experiencia muy, muy especial. El trabajo con los niños es algo muy lindo. Así que un abrazo, un beso lleno del amor de Dios, que pasen un aniversario más, lleno de recuerdos y de momentos lindos, y que no se aparten nunca del Señor. Porque lo que más hemos querido es que por medio de este programa, cada niño sepa que tiene un Dios muy grande, que siempre le va a acompañar en sus luchas, en sus problemas, en sus dificultades. Dios nunca le va a dejar. Sabemos que la niñez, otra vez, a veces los problemas son muy grandes. Y por eso es que hemos sentido esta carga tan especial y la seguimos sintiendo. Así que desde aquí, desde Miami, le mandamos un abrazo muy fuerte a todos los niños, especialmente desde el Perú, y de todos los lugares que nos sintonizan también. Un abrazo en el nombre del Señor, y le quiero a tu hermana mente. Dios le bendiga. También tenemos saludos de una de las conductoras. Nos referimos a Iber González. Un saludo muy especial para todo el lindu Perú, y especial a todos los niños, contenta de poder saludarles, recordando este momento tan especial para los niños, como también para nosotros, que fue cuando inició el corazón de los niños. Un programa muy especial, un programa que crece en el corazón de Dios. Luego Dios lo puso en el nuestro, donde pudimos entregar todo el amor, todo el cariño que Dios nos da. Conociendo y llegando a muchos lugares, donde muchos no habían llegado, conociendo a niños muy necesitados, y pudiéndole llevar unos minutos de alegría, un minuto de sorpresa, un minuto donde ellos puedan estar contentos. Y que ellos también sepan que hay un Dios muy grande, que los ama, que los recuerda, y que no los abandona. Es un programa muy especial, que marca un momento muy especial en mi vida. Un momento donde reímos, donde lloramos, pero definitivamente donde sabía que Dios estaba ahí, y que Dios usaba nuestras vidas para llevar un mensaje de amor y de paz a muchas personas, a muchos lugares, a muchos niños. Y sabemos que a través de los años esto lo va a seguir haciendo, porque fue una semilla que quedó sembrada en muchos corazones. Y va a seguir creciendo, y sabemos que va a seguir siendo de mucha bendición para todo el mundo. Así que Dios los bendiga mucho, que sigan disfrutando de esta programación de Betel, y de El Corazón de los Niños, que es un programa que fue realizado con todo nuestro amor y con todo nuestro cariño para ustedes. Dios los bendiga mucho y bendición. Escuchemos a Inés González, una de las Betelinas. Bien, yo les bendiga a todos en primer lugar. Bueno, le doy gracias a Dios por estos cinco años, los programas de todos los niños. Fue una experiencia muy grande en mi vida. Tuve un trato con Dios muy bonito. Y bueno, muchos saludos también a mis compañeras, las Betelinas, a todas, a Vanecita, a todos los muñecos. Y un saludo muy especial a todos los niños que los quiero, los extraño mucho. Espero muy pronto volver a encontrarnos, saludarnos, pasarnos sus meses más bonitos. Y bueno, saludos a todos, a mi abuelo, a la hermana Rita, los queremos y extrañamos mucho, a toda la iglesia, que Dios los bendiga. Y a todo el elenco, a todos los niños y al equipo. Dios les bendiga. Bye. Y con todos nosotros, Vanessa Herrera, también conductora del programa, en Palabras de Saludo. Bueno, hablar del corazón de los niños es una experiencia muy maravillosa, sobre todo porque hemos podido disfrutar momentos muy lindos, muy especiales, de las cuales le damos gracias al Señor por ese privilegio. Y creo yo, sobre todas las cosas, el amor entre cada uno de los hermanos, con los pastores, con Ibe, que es una amiga muy especial, una hermana, cada una de las niñas que las hemos visto crecer, y los camarógrafos, los sonidistas, toda una unidad muy especial. Desde el primer día que comenzamos el programa aquí en la Iglesia Central, llegando a los niños de aquí, de repente solamente estos distritos aledaños, de ahí fuimos creciendo, fuimos a hacer de surco, tuvimos la oportunidad de viajar juntos, y hacer las campañas, ahí en las calles, con cantidades de niños muy grandes, las escuelas bíblicas de verano, también no podemos olvidar el aniversario, el cuarto aniversario, que lo pudimos celebrar en Coliseo Amauta, donde pudimos estar rodeados de todos los niños, yo creo que la experiencia más linda en ese momento fue poder ver la amistad y el amor del Señor reflejada en la sonrisa de cada uno de esos niños. Y también hoy es un día muy especial, donde estamos celebrando los cinco años del corazón de los niños, este programa en el cual cada tema, cada canción, cada momento, cada detalle, ha sido creado con mucho amor para cada uno de los niñitos, que nos están viendo en sus casitas, y queremos decirles que los queremos, los amamos mucho en el amor del Señor, a los niños de aquí, de Lima, de cada una de las provincias hermosas de este querido Perú, a todos los niños que nos sintonizan fuera de nuestro país, en el mundo entero, que Dios les bendiga mucho, un saludo muy especial, recuerden siempre que hay un Dios que los ama muchísimo, y que en nuestro corazón hay un lugar muy especial para cada uno de ustedes. Dios les bendiga mucho y sigan disfrutando de esta hermosa programación aquí en Betel Televisión. Para la producción del programa, se tuvo que trabajar arduamente, todos unidos, con un mismo sentir, en favor de la niñez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agradecemos a Dios por habernos permitido llegar a todos los niños a través de este programa en estos cinco años. ¡Feliz quinto aniversario en el corazón de los niños!